Bueno chicos, el día de hoy voy a jugar Granny, Bob Esponja, es el 2, ahí dice Chapper 2, así que si no es el 2, esto es una stack. Recuerden muy bien que estos jueguitos yo los pruebo simplemente porque no sé qué hacer con mi vida y pues estoy solo por existir, así que vamos a probarlo, ¿sí? A ver qué tan bien está. Me gustaría conocer a las personas que han creado estos juegos, la verdad. Hay insultos. Ojo, eh, que se ve bonito. A ver qué tal está. Espero que esté mejor que el 1. El 1 no está tan bonito, es horrible. Bueno, está bonito. Ok, vale, déjeme que voy a poner lo que vendría siendo los controles. Ahora sí. Bueno, ya acabé. A ver. Ya acabé de lo que se vendría siendo acabar de... Ah, puta madre. Ya acabé de poner los controles, no sé qué me pasa. El piso es de corazoncitos, o eso veo yo ahí. ¿What? Ahora sí, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que me mostró un anuncio y pues probablemente lo haya cortado mientras estaba diciendo algo súper importante. Ya. A ver, empecemos esto, ¿sí? Ahí tenemos... Oh, ¿quién es este? Vale, aquí tenemos a... Puta madre, ¿quién es este? Este señor cangrejo y su hija, creo, y Bob Esponja y Calamarda. Fantástico. Vale, hay muchas fotos de Bob Esponja. Eso es bueno porque, pues, él es el prota de este juego. Hola. Ok. Hostia, mira esto, se ve muy bonito, ¿eh? Bueno, vamos a ver por dónde podemos escaparnos. Hay tres escapes. Bote, puerta principal y helicóptero. Vale, vale, tranquilos. Grandpa, lo bueno de Grandpa es que en este... Ok, no hay helicóptero, no hay helicóptero. Ok, fantástico, el helicóptero no hay. Eso es malo. O sea, yo quería ver helicóptero de rosa. No, estoy tan mejor que muerto. Vamos abajo primero, ¿sí? Creo que abajo es mejor ir primero, ya que abajo puede que vea... Puede que vea cositas y un poquito de, pues, no sé. Capaz está ahí en la palanca y, pues, yo aquí... Ojo. Vale, ahí tenemos al señor tentáculos. Así que no pasa nada. Por aquí no hay nada también. Mira los ojos de Patricio. Qué feo se ven. Rosa encima. De hecho, la pared parece esponja, ¿eh? Hola. Bueno, chicos, continuamos por Axito. Sí, a ver, espérate. ¿A qué atrás qué hay? Aquí atrás no hay nada. Excelente, fantástico. Uh, perfecto. ¿Qué juego es? Es especie... Granny 2. Versión Bob Esponja. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, perfecto. Por aquí tampoco hay nada. Grandpa estará durmiendo. Claro que no, ese pinche anciano. Perdón. Ese señor no duerme aún. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola. ¿Es en serio que en esta casa no hay nada? Hola. ¿Pero qué pasa? Hola. Bueno. Ah, ok, tenemos algo. Eh, tengo una llave color negra que es la llave del bote. Pero me gustaría saber si en este modo las cosas se buguean. O sea que si las tiro... Espero que sí se puedan volver. ¡Cállate, pinche máquina! A ver, si las tiro... Ah, no puse tecla. Ahí está. A ver, si tiro esto... ¿Puedo volverlo a... ¡Ah! ¿Puedo volverlo a alzar? Sí, ok, perfecto. Este fuego es espectacular. Si puedo alzar las cosas, puedo... ¡No! A ver, ya. Eh, vamos. Tercera vida, tercera vida. No pasa nada. Es que no sé, no sé. A ver, venga. ¿Puedo? ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy caminando rápido? Ah, que no estoy caminando tan rápido. Bueno, sí. Estoy caminando. Estoy caminando como en vez. Eh, tenemos que irnos arriba. Ok, Grampa está ahí. Grampa está ahí. Demostrando que es el fan número uno de Bob Esponja. Trato de darte buenas cosas. ¿Por qué eres así? ¿Tiene a Bob Esponja y a la esponja esa? Ah, no, espérate. ¿Tiene a Bob Esponja y a Patricio en la espalda? Vale, chicos. Vamos por Axito. Perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Tengo que ir arriba. ¿Por qué tienes que ir arriba? Porque arriba hay cositas. O sea, arriba hay más cositas que... Uno quiere, la verdad, ir a buscar porque es curioso. ¿Hola? ¿Hello? Vale, perfecto, perfecto. A ver. Bueno, yo creo que en este fuego podría hacerme el escape. Oye, así no se puede. Así, así no se puede. ¿Pero qué es esto? Día es 5 y no he hecho nada. A ver, espérate. Última vida, última vida. Obviamente esta partida es la de prueba, así que no piense que estoy jugando... O sea, estoy jugando así tipo amistoso, ¿sí? O sea, saben, saben tipo, ya saben. Tranquilo, relax, pensando en la biblia. Vale, tenemos que... Ah, pues ya subí arriba. Estaba tan fácil, me estaba complicando yo solito. Bueno, te... Ah, ok, ya te... ¿Puedes parar? Pero esta mujer me está matando cada rato. Eh, ok, no pasa nada, eh. No pasa nada. Era la partida de prueba. Y se ríe la hija. Vale, a ver, empecemos otra vez esto. Eh, a ver, ahora sí, ahora sí. Ahora sí voy a jugar un poquito mejor. Y no como anteriormente. Ok, vale, ya. Basta, basta. Seriedad, por favor. Este es un contenido para que la gente vea y pues capaz le guste. Y no para hacer... Pues lo que yo hago, que es cualquier cosa. A ver, ya. Por aquí no hay nada. Vale, chicos. Vamos arriba. Porque arriba a veces hay cositas que uno necesita para poder escapar. A ver, ¿a qué adentro qué hay? Ok, acá adentro no hay absolutamente nada. Ah, ya sé que... No, no tengo nada. A ver, ¿qué tendrá? Fuck, fuck. Calvo, calvo. Ok, no pasa nada. Vamos por Axito, perfecto. Ven, Grampa, ven por acá, ven por acá. Excelente, perfecto. Esto es estrategia, eh. Ven por aquí. Listo, ya está. Es muy sencillo de hacerse de Grampa. De Granny también. Solo que hay que... No me jodas, tío. No me jodas. Oye, no. Ay, no. No, se me traba en ese momento. Ay, Dios. A ver, vamos otra vez, venga. A ver, espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Oh, Dios. Gracias. Gracias, 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 gracias. A ver, espérate. Que me conozco, que me conozco tan bien que sé que tengo que poner primero una tecla para poder disparar. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, calvo. Ahora sí, perfecto, perfecto. Gracias, Grampita. Precioso, pinche calvo, sin pelos. A ver, ¿dónde está Granny? Necesito buscar a Granny. Ahí está. Fallé. Para. La llave, la llave, la llave. La llave. No puedo creer que ha fallado ese disparo. Es que soy tonto. Te maté el esposo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada. Nada. Absolutamente nada. Fantástico, me gusta. Vale, tenemos que ir arriba, sí. Porque arriba tenemos que meternos al cuarto de grampa. Bueno, no al cuarto de grampa. Al cuarto de seguridad, le voy a decir. Sí, porque ahí están las cámaras. Y de ahí pueden espiarme a mí. Y pues, a ver, cosita. Oh, la llave azul. ¿Para qué será? No tengo idea. Ok, Granny está ahí parada como. Vámonos por ahí. Sí, perfecto, perfecto. Abrimos esto. Que ahí está Calamardo y Patricio. Ay, perdón. Patricio y Calamardo. Bob Esponja y Patricio. Cerramos esto. Espectacular. Espectacular. A ver. Vale, tenemos aquí una ruedita. Que sabrá Dios para qué será. Ah, es de abajo, es de abajo. Pup. 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 Fantástico. ¡Wow! Espectacular. Me está... Lo estoy haciendo... Dios. Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? O sea... Comparado a mi anterior partida, esta partida está una joya. Así que cuidado que lo paso. A ver, ponemos esto por actito. Lo hacemos girar. Gira. Alguien sabe para qué es eso. Bueno, vamos a buscar lo que vendría siendo la pistola para poder poner a mimir a estas personitas. Dame, 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 dame. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a buscar... ¡Granny! Perfecto, Granny será la primera. Dame. La, 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 la. Gracias, Granny. Muy amable. Oye, de hecho, aquí hay una muy buena miniatura, ¿eh? Cuidado. Vale, a ver, ya. Ya me deshice de Granny, pero necesito que Grandpa venga acá, porque... ¿Dónde estás? ¿Grandpa? Mientras tanto voy a ir buscando... Ok, el combustible está por ahí. Oh, acá está. I see you. Sabrá Dios qué... ¿Qué estás diciendo? A ver, dámela, dámela, dámela. Perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos arriba. Vamos arriba, que arriba está Emiliano. Y a él nunca lo tocan. Siempre lo dejan así, como es. Blanco. Vale, aquí no hay nada. Oh. ¿Y esto qué es? Del barco. Ok, vamos, subimos arriba. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No hay nada aquí. Oh, espectacular. A ver, tiramos esto allá. Fantástico. A ver. Oh, perfecto. Vale. Listo. Tijeras. Necesito tijeras. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ya. A ver. Cierro llave negra del bote. A ver, espérate. Tengo la rueda. Tengo la bujía, que no sé dónde la dejé. Y tengo una llave. Hmm, interesante. Me sirve. Ahora nomás necesito encontrar... ¡Ah! Gracias. Uy, Dios. Lo difícil que es encontrar esto, ¿ah? Te lo dice alguien que está vicioso de estos juegos. Perdón. Me atoré. ¿Hola? La llave de la escopeta, la llave de la escopeta. Esto es fantástico. Bueno, tampoco es la gran cosa, pero... Pero es una escopeta y una escopeta siempre va a ser una escopeta. A ver. Hola, 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 hola. Ahora sí. Tenemos aquí la escopeta de Bob Esponja. No, amigo. Este video lo subo, ¿eh? Este video lo subo y a ver quién ve. Vale, chicos. Ya tengo la escopeta y pues ahora vamos a buscar a Granny y a Grandpa. Y vamos a buscar una muy buena miniatura para... Para... Para llamarla... Para... ¡Ah! Perdón. Ok, ahí está Granny. Granny, ¿podés venir un poquito más? Perfecto. Espérate, un buen lugarcito. Aquí sería bonito. No, aquí. Perfecto. ¡Toma! Ya tengo ahí. Vale, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? ¡Confiesa! Bueno, ella no sabe nada de la realidad, así que no tengo por qué gritarle. Ah, hola. Tenemos que buscar las tijeras. No tengo idea en qué parte de la casa podrían no estar, así que... Eh... Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¡Ah! Espérate. Las tijeras... What the fuck es esto? ¿Qué le hicieron a la cara de Granny? Las tijeras... ¡Ah, no! ¡Nota madre! Apareces de la nada. Pero cuando te mato la esposa no aparece, ¿verdad? Fantástico. Vale, tenemos que ir por la palanca, ¿sí? O por la escopeta. Pero... A ver, espérate. La palanca está arriba. La escopeta también. Y la pistola... Igual. Grampa, grampa. Vale, chicos. La escopeta está... ¡No, me a... Granny! No, 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 no. No, no, no. Aguanta. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No, gran! ¿Cuántas vidas? Dime qué faltan. Ok, tengo dos. Tengo dos. Cuarta vida. A ver qué puedo hacer ahora. Eh... Tengo que traer la palanquita para poder abrir esto. Y creo muy bien que adentro están las tijeras. Y con esas tijeras puedo... 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 Puedo ver a Emiliano nada más. Solo puedo hacer eso. Para el bote... Brian, también... ¿Que te vas a escapar o no te vas a escapar? Claro que te vas a escapar. Así que tenemos que ver qué necesita el bote. A ver. Aquí necesitamos la bujía. El combustible. La llave sé muy bien dónde está. Y pues... Ya estaría. O sea, tengo todo. Ah. Oh, oh, ah. Ah, esto tengo que abrir. Pues... Ah. La llave azul, ¿verdad? La llave azul es para esto. Es que... Es que... Venga. Vamos a escapar. Dios, el lagazo que me está metiendo este... Pero... Hola. What the fuck? El lagazo que me está metiendo este... ¡Otra vez! Me voy de aquí. A ver. Me está metiendo un lag horrible ahí abajo. No tengo idea por qué. O sea, el juego tampoco es... O sea, los gráficos no hay que hablar mucho. Ya. Vamos a buscar la escopeta para poder deshacernos de estos tipos. Y así buscar tranquilamente. La escopeta está arriba. Ok, Granny está bajando. Perfecto, perfecto. Hostia, ¿y esto cómo lo abrí? Vale, vale, vale. Necesito que Granny baje por éxitos. A ver, ¿aquí qué necesito? Martillo. Mart... Ah, palanca, perdón. No creo que se haga con martillo. Palanca. Y llave. Y la cosita para abrir puertas. Espectacular. Granny, ¿ya te fuiste? Perfecto. No mames, Granny está tocando el piano. Miniatura, 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 miniatura. Perfecto. Bueno, no, a ver. Sí, ya tengo miniatura. Y así se hacen las miniaturas, ¿eh? Vale, chicos. Vamos a buscar la escopeta. Tranquilo, su esposa no se dio cuenta. Su esposa no se dio cuenta. Puedo aprovechar eso. A ver, ¿hola? ¡Granny, la concha de tu madre! Ven acá. ¡Grandpa, venme! Ok, perfecto. Tengo una idea, tengo una idea. No crean que lo hice esto por imbécil. Tengo una idea, tengo una idea. Voy a hacer que los dos vengan por acá. Síganme. Y después me voy arriba y cojo la escopeta y pues los disparo. Y ya está. Easy. Esto es estrategia, ¿sí? O eso quiero creer yo para que no salga nada mal. Lo malo... Ah, ¿tengo dos balas? Ah, pues no lo recordaba. Ok. ¿Hola? Es que esta parte no me gusta. Ellos no van a... A ver. Es que cuando me acerque van a aparecer de la nada. Estoy seguro. Me voy a quedar, me voy a quedar. O si no, voy a empezar a empujar las cajitas. Que aquí puede ver que vea algo, ¿eh? Aunque si meto ruido, Granny viene. A ver, ¿qué tenemos aquí adentro? Nada. Fantástico. Me encanta este juego. El mejor juego del mundo. Vale, ok. Están viniendo los dos. Grandpa, tú primero serás. Toma. Perfecto. Toma tú igual. Dios. ¿Qué pasa? Hello. A ver, espérate, espérate. Miniatura, miniatura. Eso es lo importante. Aunque ya tengo tres, pero... No, es asqueroso. Vale, ya. No pasa nada. A ver. ¿Aquí adentro qué hay? Aquí adentro no revisé, de hecho. A veces aquí... Ojo. ¿Qué es esto? La bujía del barco. Ok, perfecto. Yo creo que me voy a escapar en el bote, pero da mucho lag, ¿eh? Ay, Diosito, Jesucristo. ¿Pueden quitarse, por favor? Espérate. Ahora sí, perfecto, perfecto. Vale, chicos. Yo... Ay, por favor, una sola vez. Solo pido una vez. Por favor, nada más. Creo que voy a... Dios. Tiramos esto por aquí. No me dejan hablar esos cuadros y todo el ruido. Vale, el combustible, ¿dónde estaba? Creo que el combustible estaba aquí. Aquí está. Ok. Cojo esto. Este es el combustible. Espectacular. Tiramos esto por ahí. Combustible y bujía, ya está. Ahora vamos por el volante o por el... Si es volante. Por la cosa que hace girar al bote. Esta está muy buena. A ver, acá está. Vale, ¿qué necesito ahora? La llave color negro y la llave azul para abrir el candado y oprimir un botón, creo, ¿verdad? Tiramos esto por acá. Perfecto. Espectacular. Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo está yendo esto, ¿sabes? A ver. Y capaz, 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 capaz que me acuerde dónde dejé la escopeta. A ver. ¿Dónde dejé la escopeta? Acá. Allá está. ¿Hola? ¡Ay, Dios! El agazo que me está metiendo a este juego. ¿Por qué? No entiendo por qué me mete tanto lag este juego. Ya. Sí. Ok, lo sabía. Es que... ¡Ay, Dios! Venga, vamos a buscar la llave negra y color azul, ¿vale? Tenemos que buscar... ¡Ay, Dios! Tenemos que buscar esas llaves. A ver, aquí también está la palanca. Y abajo hay una caja. ¿Dónde podría estar la llave? Yo creo que la llave la tiene Emiliano. No, Emiliano tiene una llave larguita. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Vale. Lo que voy a hacer es primero matar a estos dos tipos otra vez para que no me estén molestando cada cinco segundos. Y después... Eh... Pues voy a abrir con la palanca la caja que está abajo. Y en esa caja van a estar las tijeras. Y con las tijeras abro la caja de Emiliano. Y adentro va a estar una llave que abre una caja fuerte esa llave. Y en la caja fuerte va a haber la llave azul. Y ya está. Ahí acaba el juego. Y pam, pam. La llave está en el piano. ¿Cómo que la llave está en el piano? ¿Cómo apareciste aquí arriba si esto va a...? ¿Cómo que la llave está en el piano? Chicos, ¿en serio? La llave... La llave en serio está en el piano. Quita tu pinche ansión. A ver, espérate, unza. Ah, pues sí está en el piano. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Todo lo que dije fue... Fue una estupidez. A ver, esta llave azul debe ser para esta cajita de acá, ¿verdad? ¿Hola? Bajamos palanquita. Bueno, chicos, creo que esta es easy, ¿eh? O sea, bueno, me falta la llave color negro para poder encender el bote e irme de este lugar. Ponemos el volante acá. Acá. Tonto. ¿Dónde es? Acá. Listo, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, ponemos la bujía. Perfecto. Vamos abajo, vamos abajo. Que esto, que esto, que esto se prende ahorita y... Ponemos la bujía por acá. Perfecto. Y ponemos el combustible y, pues... Después solo la llave de color negro para poder encender el bote, ¿verdad? ¿O se puede ir sin llave? Pregunta seria. Ponemos el combustible... Ahí está. ¿Por qué el combustible es color blanco? No pasa nada. A ver, a ver, a ver. Llénate, llénate. Llena todo, llena todo. Llena, por favor. Llénate completo. Ahora sí. Y, pues, a ver si le doy acá. ¡Tira! Star. No, necesito la llave. Espectacular. Perfecto. Ay, de hecho, quisiera hacer una cosa que es un poquito sin sentido, pero quiero aprovechar el momento para poder hacerlo. A ver, perdón. ¿Dónde está la escopeta? Me gustaría disparar con la escopeta al combustible y ver que explote todo. Allá está la escopeta. Voy a intentarlo, ¿sí? No tiene nada que ver con ganar el fuego, pero recuerden que soy yo y, pues, yo acá experimento cualquier cosa en cualquier juego. A ver. Solo lo voy a hacer porque tengo balas acá. Nada más. Ahí. Solo... Ok, ya, ya, ya. Vamos por Axito. Tiramos la escopeta por acá. Espero que Granny no baje rápido porque si baja rápido me agarra y me mata ahí. Tengo que ir por el combustible. Vamos, vamos. Sé que funciona. No sé si va a funcionar, pero lo voy a intentar. Me la estoy jugando, pero, 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 pero. Pero hay que hacer contenido. Ok. Ya, ya. El combustible está ahí. El combustible está ahí. Granny, baja. Baja la concha de tu madre. A ver. Yo creo que de esta distancia no exploto. A ver. Ok, a ver, a ver. Dime que explotas. ¡No puedo creerlo! Perdón, 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 pero exploto. Esto es espectacular. No mames. Grampa, te maté a la esposa. Fantástico, la verdad. Este juego es espectacular, me encanta. Vale, chicos, vamos por la palanca y después abrimos la caja de abajo. Y en esa caja, pues, como dije anteriormente, creo que están las tijeras. ¿Dónde coño estará la llave? Uy, espérate, la llave negra no estaba arriba. ¿No, verdad? No, mejor vamos abajo ni una buena vez. No sé si la llave de color negro estaba arriba. Es que estoy un poquito... No sé, podría jurar que sí, pero a la vez siento que no. Así que mejor vamos a hacer arriba, ¿sí? Arriba, digo, vamos a ir abajo. A ver, a ver, a ver. Esto aquí. Aquí están las tijeras. Ah, oh. ¿Cómo? Ay, Dios, ya estoy perdido. Y si, y si... Entonces... Ay, Dios, me complica más la vida. Entonces, ¿qué está aquí adentro? Las tijeras. No puede ser que estén aquí las tijeras. No me la creó. Pero, pero... ¿Pero qué es este juego? Está arriba. ¿Arriba estaban las llaves? No. Soy un investor. Bueno, pues entonces estoy haciendo esto de las tijeras a modo en vano. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada. Igual vamos a ir a ver a Emiliano, que quiero verlo. A ver si le han cambiado la skin. Ya está. ¿En qué lugar estaban las tijeras? A ver, ¿dónde están? A ver, hola. ¿Hola? ¿Acá? Aquí está la pistola. Pero, ¿dónde están las tijeras? Perdón, ¿dónde está la llave? A ver, aquí abrimos. Nada. Ah, pues está aquí. Mira, que estás tonto. Velo bien. Ok, vale, está ahí. Pero, ahora vamos a ver a este coso. A ver qué tiene. Este coso ya sé muy bien lo que tiene. Que vendría siendo la cosita para abrir la llave principal. La llave para abrir la puerta principal, perdón. Emiliano. ¿Qué es esto? ¿Ya viste? Mira, ahorita como lo veo, podríamos escaparnos por el bote o por la puerta principal. Pero vamos a escaparnos por el bote porque por el bote está un poquito más entendible. Y por la puerta principal hay que hacer más cositas, creo que aún. Así que vámonos de esta casa justo ahora. Perfecto. Esto es easy, ¿eh? Esto es easy a 100. Nomás que piso una trampa y hasta ahí llegué. A ver, vamos por exitos. A ver. Tranqui, no me queda tampoco solo una vida. O sea, me queda, bueno, sí me queda una vida. Pero, o sea, si muero resucito. Así que está todo bien. Vale, chicos, creo que ya lo pasé este juego. Sí. En modo normal, ¿eh? Bueno, creo que está en fácil. No, normal. Tampoco es la gran cosa, pero conmigo es imposible. Ojo. Vale, ya está. Easy. Venga, miniatura. Vámonos. Ya está. Jueguito pasado. Miniatura buenísima. What the fuck, la música. Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Pude pasarme este juego. Yo no esperaba que lo iba a pasar, pero lo terminé pasando. Y pues, no sé, capaz y me animé y lo termino pasando en modo difícil. O incluso normal, porque creo que lo pasé en modo fácil. O no recuerdo bien. Espero que os haya gustado este video si es así. Y pues, Dios, es que no sé qué decir más. Feliz Navidad.